Para bailar no hay como el sol, lo digo con toda razón Si no pregunten que a José, a Cachamatilde, pape Si se quieren convencer y conocer la verdad Empiecen un cachaca y terminen con un sol Para bailar no hay como el sol, lo digo con toda razón Para bailar no hay como el sol, lo digo con toda razón Para bailar no hay como el sol, lo digo con toda razón Para bailar no hay como el sol, lo digo con toda razón Para bailar no hay como el sol, lo digo con toda razón Con chocolate y su conjunto, yo me voy a guarachar Para bailar no hay como el sol, lo digo con toda razón Tiene un ritmo tan sabroso, que hace la tierra temblar Para bailar no hay como el sol, lo digo con toda razón Miren que bien que bien me siento ahora, cuando me pongo a cantar Para bailar no hay como el sol, lo digo con toda razón Si esperta que bueno que bien que bien que bien que bien que bien que la verdad Para bailar no hay como el sol, lo digo con toda razón Con este son y este conjunto, vamos mi prieta a bailar ¡Alfredo! 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 ¡Alfredo!